¡Suscríbete al canal! Ahora les voy a contar un poquito sobre qué trata mi canal Como ya saben, soy el miniaturero de Chuma Pero ustedes también pueden tener su propio diseño en mi canal En mi canal van a encontrar mucha variedad Pero más que nada el canal se destaca en diseños Como por ejemplo, intros, banners y logos Y nada, espero que se pasen por mi canal, por el pack de miniaturas Lo pueden descargar ahora mismo desde la descripción ¿No? Ustedes lo van a dejar ahí, ¿no, Chuma? Claramente, o sea, el pack de miniaturas va a estar en la descripción Pero antes de yo decirles lo que van a encontrar en este pack Les voy a comentar un poco sobre el canal de Ico En este canal, o sea, podemos encontrar bastante variedad como ya lo ha comentado Por otra parte, la calidad de las miniaturas está muy, muy chida Y decirles que el pack de miniaturas que tienen acá en la descripción No se compara a las increíbles miniaturas que él hace, evidentemente, personales Ico, hemos acordado en que mis suscriptores van a tener un 10% de descuento Con las miniaturas que yo vaya a comprar en tu canal, ¿no? Sí, así es Con el código Chuma Van a tener un 10% en todas sus compras Exactamente O sea, ya sea en una intro, en un banner, en un logo En lo que ustedes compren, ¿no? Exactamente, gente Y bueno, este video es bastante breve Porque básicamente lo que quiere es que se pase por el canal de Ico Se descarguen ese increíble pack de miniaturas Y aparte, también contacten con él Porque las miniaturas personales que hace están muy, muy chulas Y los precios están re bajos Y muy buenos los diseños que está haciendo Bueno, gente, este video ha sido muy corto Pero yo me quiero despedir Nos vemos en el siguiente video Adiós Adiós Adiós